Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos esta tarde a este homenaje a Narciso Ibáñez Serrador. La verdad es que para el Instituto Cervantes es un placer hacer este homenaje en colaboración con la Fundación SGAE. Hay voces que no se olvidan, que han nutrido nuestra imaginación y nuestra manera de aprender la cultura desde niños. Desde luego en mi caso, yo nací en el 71 y aunque Chicho Ibáñez Serrador llevaba ya un tiempo trabajando, recuerdo toda mi infancia transida por la voz y por la imagen de ese señor del que yo no sabía entonces nada, solo que quería conocerlo y ver todos sus programas desde que era pequeño y así seguía hasta que era adolescente. Con él, muchísimos de nosotros hemos aprendido el cine, el misterio, a conocer autores maravillosos de la literatura como Poe o como Ray Bradbury y del cine también como Hitchcock y nos hemos divertido de lo lindo, podemos decir, con programas suyos como el 123, por supuesto, que es un clásico de la televisión contemporánea y también con sus propias obras. Ahora, el Instituto Cervantes, en colaboración con la Academia de Cine, estamos difundiendo en el exterior un ciclo, el ciclo Goya de Honor, que se le dio el año pasado, para difundir su obra, precisamente su obra como autor en nuestro centro. Dos de sus historias para no dormir, el asfalto y el televisor, están en este ciclo y también películas como ¿Quién puede matar a un niño o la residencia? Este ciclo se ha podido ver en lugares tan diversos como Estambul, Amán, Tetuán, Estocolmo y el año que viene va a seguir también por muchos de nuestros centros. Así que, bueno, digamos que este acto se incardina en este homenaje que hacemos en el mundo y también aquí, dentro de esta semana extraordinaria que lleva la Fundación SGAE programando en distintos lugares de Madrid y de la que ahora les hablará uno de los ponentes, Luis Lorradera, que fue colaborador de… Lo he dicho al revés, no se me pasa. La Rodera. La Rodera, la Rodera. Que ha sido colaborador de él, de Chicho Ibañez Herrador, bueno, desde el 1, 2, 3 y en historias sucesivas que él mismo podrá contar. Antes de pasarle la palabra, quiero decir que el acto tendrá una primera parte, que va a ser una película, un documental de 55 minutos y luego la mesa redonda en el que estará, aparte de Luis, José Antonio Quintano y Alejandro Ibañez, su hijo, que nos hablarán de su experiencia con este maravilloso creador. Y sin más, pues, te dejo la palabra Luis y de nuevo les doy la bienvenida a este homenaje a Chicho Ibañez Herrador, que quiero decir que ha sido una especie de Instituto Cervantes, también el mismo, de la cultura cinematográfica universal, diría. Bueno, bienvenidos. Bueno, pues, muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas todas a este acto con el que se culmina un maravilloso homenaje que se ha destinado desde la Fundación SGAE al maestro, a Chicho Ibañez Herrador. Como bien ha dicho, es ese creador al que todos queríamos conocer, al que todos respetábamos y que dibujaba siempre la sonrisa en nuestro rostro. La Fundación SGAE tuvo claro desde el principio que era una persona que merecía un homenaje lo más completo posible. Se puso en contacto con sus hijos, con Pepa y con Alejandro, quienes no dudaron un instante en decir sí y en poner a su disposición todo lo que fuera necesario para que el homenaje estuviera a la altura del homenajeado. Y podemos decir que la verdad es que han sido unos días en los que se ha repasado la figura de alguien con un talento inabarcable, irrepetible, como es Chicho Ibañez Herrador desde distintos puntos de vista. No solamente el Chicho televisivo, sino también el Chicho cinematográfico, el Chicho teatral y ese Chicho que cimentaba todas sus creaciones en las tres patitas de educar, entretener y formar. Es decir, un Chicho con valores que entendía la televisión como algo que tendría que ayudar en el crecimiento y en el desarrollo de las personas, de las pequeñas personas. Por eso su obra trasciende década tras década y por eso generación tras generación, cuando oye uno el nombre de Chicho, pues no puede más que sonreír y decir era un hombre con mucho, mucho talento. Lo que vamos a ver a continuación es una pieza que se creó para el programa Imprescindibles de la 2 de Televisión Española. ¿Dónde estás, Carlos? Vale. Si se giran ustedes a la parte de atrás, verán un caballero que ahora mismo luce un color rojo en su rostro que combina con el jersey verde. Bien. Pues ese hombre es Carlos Muriana. Carlos Muriana junto a Marisa Paniagua, realizadora de televisión mano derecha de Chicho Ibañez Serrador, pusieron todo su empeño, cariño y conocimiento para que Chicho también tuviera un repaso televisivo. Imprescindibles es de estos refugios de cultura en los que uno puede encontrarse con personas, con personajes, con historias que merecen la pena. Esta dedicada a Chicho supuso en su momento pues todo un acontecimiento celebrado por la crítica y por el público que se convierte desde su primera emisión en televisión, en la 2 de Televisión Española, como un documento audiovisual referencial para poder acercarnos a la figura de Chicho Ibañez Serrador. Por eso, qué mejor que sea este documento el que veamos antes de poder conocer un poquito más a ese Chicho Ibañez Serrador, pero digamos en el lado más personal, en el que algunos podrá sorprenderle, otros quizás no. Y gente que le ha conocido, que ha convivido, que han sido amigos, que han sido compañeros de trabajo y que como él decía, el maestro Quintano, hago referencia a maestro Quintano, que ocupará uno de los asientos, dice, claro, si es que él venía los sábados a mi casa a preparar los musicales del 1, 2, 3, que eran una de sus predilecciones, dice, y venía en chándal. Y dice, venía en chándal, un chándal morado que era muy feo. Dice, pero que él estaba muy cómodo. Pues, ¿quién se imagina? Yo no hubiera imaginado un cachicho en chándal, por ejemplo. Pues, había esa parte en la que, incluso cuando estaba relajado, cuando Chicho estaba en su casa, estaba en su ambiente, aún así seguía con el trabajo constante y ese inconformismo para alcanzar la perfección. No me enrollo más, veamos este imprescindible, si les parece, y después charlamos un rato alrededor del maestro. Gracias a todos y a todas. ¡Gracias! 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 Chicho, otra vez en Televisión Española, otra vez en Prado del Rey, otra vez en un estudio como este, en el que has estado durante muchas, muchas horas, ¿qué sientes? ¿Qué siento? Pues, una cantidad tan grande de recuerdos, aquí empezaron los primeros programas míos que el público aceptó con una sonrisa y me permitió seguir durante muchos años. Chicho es, ha sido y será, un genio malcriado. Chicho daño sentador es un animal único. Uno de los mejores realizadores, directores que yo he conocido. Es de los que lleva la palabra maestro, por méritos propios. Es un gran maestro de la televisión, a quien yo quiero como si fuera mi hermano mayor. Un pura raza, un pura sangre, un caballo ganador, un campeón olímpico televisivo y un provocador de emociones. Es un referente, es un clásico, es uno de los más grandes directores que ha habido en este país. Tiene una varita mágica que te toca y hacemos todos artistas. Nos enseñó a amar el cine de terror. Marca una página brillante de la historia de la televisión en España. El gran maestro de todos los tiempos. Marca una visión en España. Mil veces lo veré, mil veces me seguirá pareciendo una joya y me seguirá emocionando ese final, que es un pellizco en el alma, sin duda alguna. Antes no dije que si bien este homenaje a Chicho se ha ido desarrollando desde el pasado día 20 hasta hoy concretamente, organizado por Fundación Sky, que además tiene la fortuna de utilizar este escenario que nos ofrece maravilloso el Instituto Cervantes para que sea el punto y final, hay una exposición que para todos los que quieran acercarse a conocer un poquito más la figura de Chicho con documentos inéditos hasta la fecha, en la Sala Berlanga, que la calle es Andrés Mellado 53, va a estar a su disposición para que sea visitada hasta el 8 de enero, es decir, hay días como para planificarlo y créanme que la exposición merece mucho, muchísimo la pena. Hay documentos que son como una cronología de la vida del maestro de Chicho. Alejandro Ibáñez, su hijo, el maestro Quintano, siempre que hablaba Chicho de él, siempre era el maestro Quintano. Su amigo, su confidente. Yo iba apuntando en mi móvil adjetivos que se han ido entregando a Chicho durante este imprescindibles. Su madre empezaba, Alejandro, esta es para ti, porque él decía que tu abuela le pedía perdón por la vida que llevaban por culpa del trabajo y por no haber podido estar como madre todo lo que le hubiera gustado. Con Pepa, contigo, se repitió el patrón, ¿no?, por lo que hemos visto. Sí, estuvo mucho tiempo ausente, sobre todo en la época del 1, 2, 3, y sí que hizo lo mismo que su madre. Sí que en los últimos años, hablando de todo el tiempo y toda la ausencia, sí que de alguna manera, no directa, pero sí de alguna manera nos pidió perdón por esa ausencia que tuvo en nuestras vidas. ¿Y cómo es la vida del hijo de un genio como Chicho? Porque además hay que entenderlo que cuando vosotros erais pequeños, el apogeo mayúsculo de su obra, de la televisión. Pues como cualquier otro niño normal. La verdad que fue una putada, ¿no? Vale, ya vamos entrando en calor, venga. Sí, bueno, eras el hijo de Chicho, ¿no? Antes de ayer lo comentaba, eras el hijo de Chicho. Chicho era el dios de la televisión en ese momento, en el colegio. Yo era el, lo que ahora dicen, el bullying, ¿no? A mí me daban por todos los lados solamente por ser hijo de Chicho. Entonces, yo sí que donde me escondía era en el plató con mi padre. Era complicado tener amistades reales, ¿no? En esa época. Y en el colegio fue un sufrimiento ser el hijo de Chicho. Entonces, yo después del colegio donde me iba era a plató. Entonces, claro, yo tuve una infancia mágica, ¿no? De estar rodeado de actores, de cómicos, de magos, de acróbatas. Y, claro, yo vivir esa infancia es algo diferente. Tano, tímido. Él se define como un gran tímido. Tú que le conociste como compañero de trabajo y como amigo. Más que tímido, yo creo que era entrañable. Era muy cercano, muy familiar cuando él quería, desde luego. Pero conmigo fue siempre muy familiar, totalmente familiar. Venía a casa como uno más, o sea, nos poníamos a trabajar abajo en el estudio horas y horas, porque era incansable, eso sí. Y sin ningún problema, como si fuera uno más de la familia. Me acuerdo que siempre pedía una confusión, que era una mezcla de tila, manzanilla y cosas de esas. Porque le encantaba y trabajábamos y trabajábamos, pero yo, más que tímido, entrañable, por lo menos con la gente que él quería. ¿Cuántas veces te preguntaba qué opinas sobre algo con lo que estaba trabajando? Constantemente y después hacía lo que a él le daba la gana. Él preguntaba, eso sí. Te dejaba, te daba cuerda, te dejaba, te dejaba. Y al final él decidía, pero rápido, o sea, no andaba con dudas, no te liaba, no. Él decía, sí, no, o fuera. Ya está, se acababan las discusiones. Pero sabía siempre lo que quería. Eso lo tenía clarísimo. O sea, daba gusto trabajar con él porque en todo momento te estaba dando lecciones. Tanto de música, bueno, a mí fue el que me enseñó a estar delante de una cámara, porque yo era terror. Terror. O sea, y esto lo estoy haciendo por él, porque si no yo hablar así delante de gente lo tengo complicadísimo. Chicho, cuando a Chicho, Alejandro, cuando tú le presentabas tus proyectos, porque tú eres creador, acaba de estrenar su primer largometraje, o por lo menos de presentar, el estreno será en agosto, si no me equivoco, Urubú. Cuando tú le hablas de tus proyectos y demás, ¿lo haces con cierto miedo, entiéndase, con ese punto de a ver qué me va a decir por lo exigente que es consigo mismo con lo que podía ser contigo? No, porque se lo presentaba después de hacerlo, porque si se lo presentaba antes no me hubiese dejado. Entonces ya me había quitado eso de encima, ¿no? Digo, mira, he hecho esto. Digo, pues es una mierda. Vuelvelo a hacer, digo, bueno, es que no hay, ya está hecho, habrá que arreglarlo de alguna u otra manera. Entonces, pero bueno, él siempre ha estado orgulloso de lo que ha hecho, hacía un seguimiento de lo que hacía y yo le enseñaba todo lo posible. Ahí se ha visto además, Pepa, en el momento en el que tú contabas cómo él improvisaba historias, cuando ha dicho la etiqueta de maestro, que es repetida por todos los que hemos trabajado con él y conocimos, él huía, no le gustaba, lo de maestro no le gustaba. Le llamábamos al jefe y le gustaba. ¿Verdad? ¿El jefe lo aceptaba mejor, maestro? Sí, yo soy la única persona que para mí ha sido mi jefe, no ha habido nadie más, ni lo habrá, jefe. Era un gran contador de historias y él se definía como contador de historias. O sea, ¿hasta qué punto era su creatividad constante, Alejandro? No, era continuamente. Continuamente, él era una máquina de crear desde la mañana hasta la noche cualquier cosa que veía, cualquier objeto, te sacaba una historia, ¿no? Y lo que hablábamos Fepa y yo, que claro, él se despedía todas las noches con un cuento de terror para dormir. Pero mal, estuvimos eternamente agradecidos. Todavía sigo durmiendo mal. No, él creaba constantemente a mí, de hecho me enseño cosas dentro de la música que yo en la vida me hubiera imaginado, como empezar una obra de teatro poniendo música desde media hora antes de que se subiera al telón, mientras entraba la gente al hall, en el teatro español en concreto, media hora antes ya estaba sonando la música para meter en ambiente a la gente. Él se le ocurría constantemente ideas y además te daba pie y te dejaba hacer y trabajar y daba gusto con él. Sí, en ese sentido era genial. Oye, ¿esas supersticiones que ha nombrado tu padre? Bueno, no sé si tú conocías alguna de estas supersticiones, porque dicen que tiene varias, pero... Sí, la de la ropa amarilla, la de no pasarse la sal de mano a mano mientras comíamos, era muy supersticioso en todo. ¿Y las gafas? ¿Tú crees que era un elemento por el que él tenía especial predilección? A mí él me dijo, no me acuerdo bien, pero una vez me contó lo de las gafas, que era como llevar una máscara. Cuando él tenía las gafas puestas era otra persona, era como esconderse detrás de algo, es como algo de protección que tenía. Claro, porque luego eso lo aplica a las azafatas, los tres convirtiéndolo en todo un símbolo además. Bueno, también tenía fetiche con mujeres con gafas. ¿Le gustaban las mujeres con gafas? Por eso yo me operé. Claro, le evitaste la tentación. Día tonto. Oye, siempre se ha destacado de Chicho su inteligencia. Cómo iba un paso por delante de todo lo que iba a venir. Cómo burlaba a la censura. Él sabía que la censura le iba a conceder la minifalda, podía ponerse por esta altura. Y entonces él lo que hacía ya era, bueno, pues la subo aquí, así cuando venga el censor la bajo, pero la deja como él quería. Eso se repetía constantemente, ¿no? Hombre, cuando yo empecé ya no había ese problema porque yo empecé a trabajar con Chicho en el 95. Pero anteriormente tenía fama de burlar la censura. De eso se habla más, Alejandro. Aunque tú eras pequeño. Yo era muy pequeño y yo me metía en los camerinos a ver a las mujeres poniéndose la falda arriba o abajo. O sea, que para mí no había censura. Pero aparte de las censuras, yo es verdad que Chicho tenía un concepto muy claro de lo que quería y luego tenía un don como para prever lo que iba a suceder. Es decir, la posible reacción del público él ya la tenía en cuenta para elaborar el paso siguiente. Él era un psicólogo. Él conocía muy bien a las personas a la primera vez que lo veía. Era lo que decía Aldán, que tenía ese don de ese cara a cara, mirar a los ojos y saber de dónde cogeas, de dónde eres bueno y saber aprovechar tu talento. Y eso era con todo el mundo, con el público, con la gente, con los directivos. Él sabía manipular a la gente para llegar a donde él quería que llegasen. Yo creo que hacer un programa como fue el semáforo, eso solo lo podía hacer Chicho. Porque iban a por nosotros constantemente. O sea, porque aquello era surrealista. Yo me acuerdo de los tres primeros programas, yo en el atril decía, pero ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? O sea, yo no daba crédito a lo que estaba consiguiendo que yo hiciera. Porque aquello era absurdo absolutamente. Y no os cuento los ensayos. ¿Cómo eran los ensayos? Lo más genial, eso no lo ha visto nadie, claro, gracias a Dios. Imagínate, Chicho, el concursante y yo en el piano, solos en el plató de Prado del Rey, sin nadie más. Y yo buscando la forma de que el pobre cantante de turno, buscando el tono que peor le viniera. Y aquello era brutal, o sea, brutal. Fueron los mejores momentos de mi vida con Chicho. Chicho era muy divertido. Mucho, muchísimo. Cuando él quería, ¿eh? Siempre cuando él quería. Porque cuando venía con el hacha, prepárate, había que salir huyendo. Sí, yo me acuerdo en el semáforo, en las gradas, que estaba yo sentado detrás de los de sonido, no sé quiénes eran. Y por la radio esta escucharon que bajaba, entonces uno dijo, que baja el monstruo, a esconderse todo el mundo. Tenía todo firmes. No, pero él daba cuerda, porque a Cañita Brava le dio cuerda y cuerda y cuerda, hasta que un día faltó el respeto a tres chicas, a tres señoras, que tenía que bailar con él, y fue cuando le echó del programa. Por la falta de respeto que estaba. No, no, era tremendo. Y extremadamente educado. ¿Eh? Extremadamente educado, caballero. Sí, sí, totalmente. Él no las admitía, lógicamente. ¿Cómo era el chicho amigo? Le he preguntado por el padre. ¿Cómo era el chicho amigo? No lo puedo ni contar, porque era capaz de adivinar los problemas más mínimos que tú tuvieras. Yo tuve un momento en mi vida muy complicado y no sé por qué, de repente me llama por teléfono y me dice, vamos a cenar esta noche. Nos sentamos en el restaurante y nada más sentarnos me dice, ¿qué pasa con esto, con esto y con esto? Yo no se lo había dicho a nadie y él lo había adivinado. O sea, era brujo, brujo, totalmente brujo. Y además, como un padre en ese momento, impresionante. ¿Fiel? Conmigo hasta feo, hasta la muerte. La persona más fiel que he tenido en mi vida. Sí, sí. Es duro. Generoso. Alejandro. Lo que sí, él ha ayudado a muchísima gente, sin decir que ayudaba. Era generoso con todos. Hasta yo podía sentir celos de lo generoso que era con los demás. Porque para él, toda la gente con la que ha trabajado, eran parte de su familia, hermanos, hijos, primos. Al final se convertían todos en parte de mi familia también. Y era, siempre estaba ahí para todo. Y es algo que yo he adquirido y he aprendido del ser generoso con todo el mundo. Y nunca esperar que den lo que tú vas a dar. Simplemente dar por la satisfacción de dar. Y nunca esperar que vayas a recibir lo mismo. ¿Cuántas cosas se han quedado en el escritorio de tu padre? Sin ver la luz. Guiones, historias, programas. Hay muchos guiones. Muchos guiones de programas, de películas, de series, de todo. Hay muchísimo. Hay ciento y pico guiones de él. Que son, bueno, unos son versiones de relatos o de libros. Y luego hay muchos originales. ¿Tú crees que él era consciente de todo lo que había creado? Llega un momento en el que ya como iba acumulando... Él nunca fue consciente. Yo creo que perdió la noción ya de lo que hacía. Hacía tanto constantemente que perdió la noción. Porque a mí me mandaba componer y componer y componer. Yo componía canciones. Después se las cogía y ponía, y hacía letras. Las hacía él. Muchas veces. O sea, que es que no paraba de crear y de crear y de crear. Y no me imagino lo que podría tener en su cabeza. Ni me lo imagino. ¿Dirías que también era provocador? Sí, yo creo que sí. Por lo menos en la parte con la que yo trabajaba con él, sí. Muy provocador. Buscaba... Me gustaba mucho la música tipo musical, americano y todo esto. Sí, siempre buscaba... Las letras que él introducía en los mismos arreglos clásicos eran muy provocadoras en muchos casos. Sí, sí. Carlos Urrutia. ¿Dónde está? Buen hombre. Acérquese, por favor, si es usted tan amable. Sí, hombre. No te dé vergüenza la oscuridad. Lo mejor de hacer un evento de esas características es que Chicho utilizaba todos los elementos que creía que sumaban espectáculo. ¿O no, señor Castillo? Siempre presente. Hace tiempo que no me llamaban elemento. No, no, no. Sabes que te lo digo desde el cariño y el respeto. Les voy a pedir un aplauso enorme, por favor, porque él ha sido... Junto a la gente de Sky, es un equipo extraordinario. Siéntate aquí. Venga, ponte aquí. Héctor Rí. Bueno, voy. Yo siempre me dirijo a ti como el biógrafo de Chicho, porque tú eres quien está ordenando, clasificando fotografías. ¿Cuántas fotografías hay de Chicho? En una época en la que, lo decía el otro día yo, en la inauguración, hoy en día podemos tener almacenadas miles de fotografías, cientos de fotografías en nuestros móviles. En esos años no. Sin embargo, ¿cuántas fotos tiene Chicho? Pues, bueno, los máximos responsables, evidentemente no soy yo, el máximo responsable le tienes a tu derecha y la tienes ahí sentada, que es Pepa y Alejandro, que son los máximos responsables de que el patrimonio cultural de Narciso Baña Serrador permanezca y perdure en el tiempo. Pues, ahora mismo tenemos en torno a unas 10.000 fotografías. 10.000. Hay muchas más que se están digitalizando poco a poco. Guiones llevamos digitalizados para preservar el original en torno a unos 300, 300 y pico. Y luego se han hecho muchas más cosas, como digitalizar, por ejemplo, el hombre que vendió su risa, que fue una locura el encontrar el sitio para digitalizarlo en San Francisco. Y bueno, pero insisto, los máximos responsables, sin duda, son sus hijos, que al final son los herederos del patrimonio cultural de Chicho. De Chicho y han cogido el relevo con las dos manos y las dos piernas y lo están dando todo ahí. Un adjetivo que no hayamos dicho de Chicho, que tú que le conocías muy bien también. Y ya aprovecho también, yo os lo lanzo, porque hoy en cualquier caso yo creo que la idea que nosotros teníamos era la de hablar de ese Chicho desconocido. Creo que nos estamos acercando con los adjetivos que hemos podido coger de aquí. Pepa, si se te ocurre cualquiera ya sabes, será bienvenido y a partir de ahí. Es que buscar un solo objetivo... Claro, es que es complicado. Pasa lo mismo que con esta semana. Dices, solamente planteas una cosa con Chicho. No, es que tienes que hacer 100.000 cosas. O sea, tienes que hablar de la televisión, tienes que hablar del cine, tienes que hablar del 1, 2, 3, tienes que hablar de todo. Entonces, es tan sumamente complicado un adjetivo. Un adjetivo, yo sí tengo que decir un adjetivo... Uno que nos haya dicho, no quedarnos con uno, sino añadir uno más que nos sirva para la definición. ¿Humilde? Sí, sí, tremendamente humilde. Tremendamente humilde y además en un sentido de la autocrítica, voraz. O sea, lo que han comentado aquí en este magnífico trabajo de Carlos Muriana y Marisa Paniagua, es verdad, o sea, Chicho tenía un sentido de la autocrítica. Nunca ponía... Por él nunca habría puesto la firma en lo que había hecho. Hubiese continuado dándole vueltas, ¿no? Autocrítico, sí, quizás, y sobre todo fiel, fiel y muy buen amigo y muy generoso. Me lo ha quitado, es que era eso, era fiel y un amigo excelente. Y sobre todo muy, muy perfeccionista. Y no tenía horas, era muy trabajador, muy trabajador, siempre, 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 siempre. No es fácil eso. Alejandro, cuando tu padre firmaba, o terminaba el 1, 2, 3 y algo fallaba, era responsabilidad única y exclusivamente suya. ¿Él comulgaba con esa responsabilidad que se metía, que se echaba a la espalda? Sí, por eso era tan autocrítico. Cualquier fallo era él. Él era el responsable de todo. Entonces, así que él se encargaba de todo, iluminación, realización, guión, hacía todo. Entonces, cualquier fallo que le apuntasen a él, porque él era el responsable de todos sus empleados o compañeros. O sea, que si fallaba algo era él y él lo asumía. Es que estaban todos los momentos de la producción, desde la grabación hasta las mezclas finales. Por ejemplo, él venía a las mezclas de la música en mi casa, a todo, a ver cómo quedaban los planos de los coros, qué efectos metíamos, qué hacíamos, todo, todo. Igual que conmigo, con todo el mundo. Y eso es una carga muy grande. Y además es que sabía de todo. Lo sabía todo. Claro, entonces era acojonante, con perdón. Porque de pronto era un hombre que entendía de luces mejor que un director de fotografía. Si tenía que mover, no sé, es que absolutamente todo. La cámara, la dirección, la interpretación de los actores. Es que abarcaba, claro, su educación había sido teatral. Entonces, de cierta manera, había tocado todos los palos y había empezado desde abajo. Entonces, entendía y respetaba el trabajo de la gente. Y por eso, pues, un poco lo que ha comentado Alejandro, el hacer equipo. Algo que ha heredado el decir, el equipo es mi familia y la voy a cuidar, la voy a cuidar. Porque entendía el trabajo de cada uno. Y defendía, ¿eh? Sí. Y defendía a muerte. Sí, sí. Bueno, también era un truco, bueno, un truco bueno o malo, para explotar a los trabajadores. Claro, dice, qué bien me llevo contigo, pero te vas a quedar 20 horas a trabajar, que es lo mismo que hago yo. Y digo, somos todos muy amigos, pero aquí a currar las 17 horas que… Pero es que lo llevas en la sangre. No, pero es curioso, porque tanto en el caso de Chicho como en el caso de Alejandro, no hace falta que lo pida. Porque la gente lo hace. Es verdad. ¿Sabes? Entonces… Son unos liantes. Sí, son unos liantes. Son lo que han dicho, son unos trileros. Sí. Entonces dices, te metes tanto en… Te hacen sentir que forman parte de todo que dices, joder, pues me tengo que dejar la vida. Y yo creo que todos los que hemos trabajado, vamos, y encima felices, con una sonrisa y dando gracias. ¿Sabes? Es verdad. Yo cuando conocí a tu padre, me llamó mucho la atención cómo sabía todo lo que se hacía en televisión, pero no solamente en las nacionales, sino también en las autonómicas, y te hacía una radiografía de cada uno de los programas y cada uno de los profesionales. De hecho, empezaba, él debía sonreír más, ella tiene un problema, tiene un ticker, siempre… Lo analizaba todo. Él no dejaba nunca de observar, de conocer, leía mucho, iba al cine. ¿Cuántas veces ibas al cine? Todas las semanas, hasta que, bueno, cada vez menos, pero sí, lo veíamos todo. Pero sí, él tenía una capacidad de ver más allá de lo que normalmente nosotros vemos, ¿no? Él no veía a un punto, sino lo veía en todo, ¿no? Era como que estaba todo en foco. Lo que estaba desenfocado, él lo veía en foco. Y cualquier error, él lo percibía, ¿no? Te decía, ahí ese de ahí está mal, pero que está mal, había que poner pause y decías, ostras, pues sí, hay un fallo de récord. Y lo veía todo, tenía una percepción brutal, ¿no? Igual que cuando estaba en realización con las 400 cámaras de un lado al otro, cuando yo me sentaba ahí a su lado, él me decía, no, Alejandro, tú tienes que mirar a la del frente, pero con los ojos tienes que estar mirando a las otras seis que hay a cada lado. Digo, pues yo no lo puedo hacer, yo me quedaba bizco o digo, no, pero él tenía esa capacidad de mirar solo a la cámara principal y sabía que en esa de ahí estaba pasando algo y cambiaba, ¿no? Él tenía una idea, era la leche. Dentro de que él nunca reconocía sus éxitos, no le gustaba hablar de sus éxitos, ¿qué creéis, y os lo pregunto a los tres, qué era de lo que más orgulloso se sentía? ¿De lo que había hecho? ¿Qué creéis que era lo...? No sé si es el águila de la niebla... Lo más orgulloso era de mi hermana y de mí, estoy seguro, que nunca lo dijo, pero él era muy orgulloso de nosotros. Bueno, a ellos no se lo dijo, a otras personas... ¿A los demás sí? Sí, a los demás sí que nos lo dijo, ¿verdad? Y se preocupaba mucho de ellos, ¿eh? Y contaba anécdotas, en privado, muchas anécdotas de los dos. Oye, mías malas, seguro. ¿Tú con mi hija? No, malas, pero muy divertidas. Sí. Está bien, está bien. No, pero es verdad, quizás el mayor orgullo, y hemos compartido muchas cenas, ¿verdad? Y maestro, y sí, sin duda, lo que más orgulloso estaba era de su hija, de su hijo, y luego de toda la prole de niñas que han tenido, de sus hijas estupendas, de sus nietas. Y luego, a nivel trabajo, yo una vez le pregunté, una noche de estas que teníamos ahí, de vamos a fumarnos puros y nos tiramos hasta las cuatro de la mañana, yo le pregunté qué era lo que más le había gustado. A mí, claro, dependía del día. Porque había un día que te decía una cosa, el otro día te decía otra. Era puro teatro. Lo que más le había gustado a nivel ficción, a nivel, fue el televisor, y el trabajar con su padre, y la historia en sí, del televisor se sentía muy orgulloso. Muy orgulloso. No sé si, Ale. No, yo nunca tuve esa conversación con él. Es que no sé, nunca tuve la cuestión de qué es. Como todo lo hacía bien para mí, yo creo que tienes que estar orgulloso de todo lo que has hecho. Porque yo estaba orgulloso de todo lo que había hecho. No tengo nada favorito. Pero nunca se lo pregunté. Ahora ya me lo has contestado tú. Pues yo no sé, si tenéis algún tipo de pregunta y queréis aprovechar que están estas personas aquí para poder... Y Pepa, por supuesto. ¿Seguro que no te animas, Pepa, a subir a crema? Pero con un bailecito. Claro, pero bailecito. Y algo bonito. Hombre, no vamos a ser solos nosotros. Y aquí te dejo el culo. Claro, sí, porque aquí te dejo el culo. Sí, al final. No, no, aquí te dejo la tontería. Pepa, ¿cómo era papá? ¿Estás de acuerdo con lo que se ha dicho aquí? ¿Tienes tu propio punto de vista? ¿Lo compartes? Tenía muchas facetas. Tenía su personaje, diferentes, dependiendo del trabajo. Y con nosotros también podía estar muy dulce y receptivo. O ponerte a prueba. Sí, desafiarnos o más de profesor. Sí, tenía... Y luego, en realidad, yo hablaba con él, él se sentía siempre como un niño. Me decía, yo ya estoy mayor, pero por dentro me siento como un niño, como un adolescente. Y aquí entra esa parte como de su humildad y de su timidez. Y entonces decía, el niño interior, ¿no? Igual un niño que nunca tuvo una infancia normal. Empezó a trabajar desde que era un bebé, seguramente, en el teatro. Y toda la vida he estado trabajando. Entonces, bueno, es una vida compleja, ¿no? Bonita, asombrosa. Y lo que decíais antes, lo que me quedó más, que es su parte de buena persona, porque está esa parte de jefe, tal, pero... De generosidad, de dar... No... Su tiempo, sus consejos. Mucha gente le pedía consejos, tanto profesionales como de familia, ¿no? De qué hacer con mis hijos o con el trabajo. Y de dar a todos, ¿sabes? Podía ayudar a alguien del plató que... Un ayudante o gente muy humilde, muy humilde. Y esto quería muchísimo a sus amigos. Y esto me lo dicen ahora, ¿no? Cuando me ven, ¿no? Estas escenas... Tu padre era tan cercano, tan amoroso, cariñoso y generoso, pues, con sus conocimientos y cómo dar a la gente, ¿no? Cómo entretener, cómo aportar algo a su público, ¿no? Conocimientos, información, diversión. Conocimiento, cuestionar las cosas. Esto es increíble. Y, bueno, esto queda. Lo hemos aprendido de él y esperamos transmitirlo, seguir transmitiendo esa generosidad y ese afán de dar a la gente cosas positivas, básicamente. En cualquier formato. Eso es. Pepa era la favorita. Pepa era la favorita. Y lo dices como mero observador, sin celos, claro. Sin acritud. Sin ninguna acritud. Pepa era la favorita. Sí, yo era la oveja negra. Es que lo fuiste. Que tuviste tu añito tonto, claro. Sí, era la oveja negra. En este imprescindible es que hemos visto de la 2, hay un momento en el que, si no recuerdo mal, es Bayona, quien dice, a Chicho Ibañez Serrador no se le ha reconocido, probablemente como el creador que es. Esto se grabó antes de que la Fundación SGAE decidiera que Chicho Ibañez Serrador debía ser reconocido como el creador que es. Por eso se puso en contacto con Prointel, por eso colaboró con el Instituto Cervantes, para durante estos días dedicarle un recuerdo a una buena persona, amigo de sus amigos, un contador de historias, tímido y humilde, y un maestro llamado Chicho Ibañez Serrador. Ha sido un verdadero placer compartir este viaje estos días con todos y cada uno de ustedes. Gracias por dar sentido al recuerdo imborrable de Chicho Ibañez Serrador. Gracias y sean muy felices.